Ariadna Toledo Esteban, para este 24 de febrero realmente son muchísimas las motivaciones que en lo personal tengo, que he convocado a mi familia que también las tenga. Nos une realmente el voto por el sí, por la patria, por la revolución, por la libertad, por la soberanía de nuestro pueblo, por todos los logros que en definitiva hemos tenido yo como mujer, como ciudadana cubana, realmente siento mucho orgullo de que los cubanos todos hayamos llegado a este proceso de referéndum luego de haber pasado por una discusión extraordinaria, donde el pueblo de Cuba demostró su capacidad, donde el pueblo de Cuba demostró la elevada cultura jurídica que ha venido adquiriendo, dada la preparación que hemos recibido por todos los órdenes. Yo soy Jorge, creo que nuestras leyes necesitan atemperarse a la sociedad que estamos viviendo. Nuestras normas tienen que estar acorde con esta comunidad cubana, socialista, tan atemperada a las nuevas tecnologías. Por eso yo doy un sí por nuestra constitución. Siento mucho orgullo de acudir a las urnas, estamos convocados todos a acudir temprano. Llevaré conmigo a mi familia en el mismo horario y que realmente sea un momento de celebración. Como mujer también, sirva de espacio mi voto para el sí por Cuba y para la unidad de los pueblos, porque también las mujeres celebrarán un 8 de marzo este año con una celebración extraordinaria, porque es el décimo congreso de la federación y eso para nosotras las federadas también es una gran motivación. Por tanto, ese es mi sí por la revolución.